Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San David de Gales Sea alegre y mantén tu fe y tu credo Obispo y patrono de Gales David nació en el siglo VI, cerca de Capelnón, en la costa suroriental de Gales, actual Reino Unido Estudió en el monasterio Gin Finio y más adelante ocuparía el cargo de Abad Fue misionero y realizó muchos viajes por todo Gales Fondo diversas iglesias y monasterios en los que estableció una vida de comunidad austera, llena de estudio, trabajo y oración También estuvo en el sur y oeste de Inglaterra y Cornwalls y estableció un monasterio en Glynrushin y en una ribera del pequeño río Alun Era un hombre regocijado en la oración, la meditación de la palabra y el silencio interior Hablaba con mucha sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios Llegó a estar en el sínodo de obispos en Jeandevi Previ como invitado En el momento de su intervención, una paloma blanca bajó sobre él y se le posó sobre su cabeza Y esto fue un signo para que lo nombraran arzobispo de Gales En su mandato se caracterizó por ser una persona muy abierta al diálogo Llevó el mensaje evangélico y las enseñanzas cristianas a cada rincón de su territorio Y lo difundió entre todas las tribus celtas paganas del oeste de las islas británicas Fue monje, misionero, abad y arzobispo de Gales Trabajó intensamente por la supresión de la herejía del pelagianismo Creencia que estima que el pecado original no mancha la naturaleza humana Y que las personas son capaces de elegir el bien o el mal sin la ayuda divina Murió hacia el año 589 Una frase muy conocida de este santo en Gales y que ha sido la inspiración para muchos es Hagan las pequeñas cosas que me han visto u oído hacer En 1120 el papa Calactus II lo canonizó a raíz de su trabajo como misionero Fundador de monasterios e iglesias y por la propagación del evangelio entre los paganos San David fue declarado patrono de Gales Enseñanzas para la vida Este santo con su testimonio de vida dio ejemplo de fe y avance en los caminos del Señor Logró grandes cosas gracias a su decisión, oración y motivación al diálogo fraterno La biografía de San David nos invita a reflexionar y pensar que la vida está llena de pequeños detalles La verdad es que podemos lograr mucho si lo que hacemos lo hacemos con amor Empecemos ya con una sonrisa, un saludo, una palabra de aliento, un mensaje de esperanza, una ayuda desinteresada y un tiempo dedicado a escuchar al otro Vivamos mejor Oración por el sano diálogo Oh mi amado Jesús, préstame tu corazón Eres mi inspiración y mi anhelo Enséñame a vivir bien, a convivir con los demás Perdóname Señor si no he sabido dialogar Si he lastimado, si he herido o juzgado sin compasión Ordena mi mente y mi corazón Dame humildad en el actuar Deja que mi alma esté abierta a ti y a los demás Muéstrame cómo debo escuchar con paciencia y esmero Que yo pueda ubicarme en la posición de los demás y entienda realmente sus necesidades Permíteme expresarme con justicia y equidad Dame serenidad Hoy te pido discernimiento y conciencia para elegir mis palabras al hablar Que pueda construir y no destruir Que produzca amor y no odio Que sea alegría y esperanza y no miseria Que sea verdad y no mentira Señor, te alabo y te adoro Eres mi maestro de bondad y caridad Me abandono a ti en este día Hoy y siempre Amén